Sin más que decir, vamos a invitar a la primera dupla que está conformada por Julio Guzmán Cáceres del Partido Morado y también a Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Por favor acérquense al podio que está en el medio del estudio. Vamos a solicitarles a ambos. Hay una marca en el piso del centro del estudio y lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente una de las preguntas recogidas en estos días que hacía alusión nuestro compañero Pedro Tenor. Escuchemos la pregunta. En el Perú la brecha digital es enorme. Una gran parte de los hogares peruanos aún no tiene acceso a Internet y la crisis generada por la pandemia ha obligado a los estudiantes a recibir clases a distancia en modalidad virtual. ¿Cómo se podría mejorar la conectividad y la cobertura a Internet para que los estudiantes puedan acceder a clases, sobre todo en las zonas rurales? Responda en primer término el candidato Julio Guzmán. Muchas gracias. Uno de los problemas es la conectividad para el programa virtual. Vamos a crear el programa Los Promotores Educativos. Miles de jóvenes que vayan a los lugares más alejados para que capaciten a los padres y ayuden a los niños en la transición educativa. Así damos trabajo y también solucionamos la educación. Pero también vamos a repartir tablets a todos los niños que la necesiten y el programa de datos de Internet gratuito. De esa forma, aseguramos que los niños, que son medio millón de ellos que no se han matriculado, puedan reconectarse en el programa virtual. Muy bien, que toca el turno al señor Rafael López Aliá. Soy docente universitario y promotor de colegios sin fines de lucro hace más de 30 años. El 28 de julio compraremos, sin corrupción, tablets equipadas con Internet educativo para cada escolar, universitario o estudiante de instituto. Erradicaremos la criminal ideología de género de nuestro país. Crearemos dos tipos de bachillerato automático, técnico y universitario, como es Europa, de cuatro años de duración. Aumentaremos el presupuesto del programa Beca 18, el muy buen programa, y crearemos el programa Crédito 21, que mediante concurso público nacional permitirá que al menos 20.000 egresados universitarios puedan estudiar maestrías, pagando los créditos con el 10% de su sueldo, cuando empiecen a trabajar. También crearemos programas de rescate universitario y de institutos para toda la juventud que ha dejado de estudiar debido a la crisis sanitaria o universidades debidamente cerradas por la SUNEDU. Muy bien, muchísimas gracias por respetar el tiempo de un minuto. Ahora pasamos a las preguntas de los moderadores y me toca el turno preguntarle al señor Guzmán. Y justamente tiene que ver con lo que ha ocurrido en el año 20 y lo que está ocurriendo en el año 21. Hay una deserción escolar muy grande, hay también muchos escolares de colegios privados que han pasado a los colegios públicos, hay una saturación probablemente en ese sentido por el tema de pensiones. Pero, ¿qué va a hacer usted para reducir la deserción escolar normal y dentro del contexto de pandemia? ¿Y en qué nivel educativo usted va a concentrar sus esfuerzos si es que llega a la presidencia? Lo primero que tenemos que hacer es que los jóvenes vuelvan a estudiar. Hay 300.000 que lo han hecho de hacer en la universidad pública y privada. Por eso lo que vamos a hacer es expandir el programa Beca Permanencia, que les da financiamiento para poder financiar el material, el transporte y también los lugares en donde viven. ¿Y qué hacemos con los estudiantes de las universidades privadas? Vamos a crear el programa Reactiva Estudios, baratos créditos de 1 o 2% para que los estudiantes paguen después de un periodo de gracia, después de estudiar. De esta forma hacemos que puedan regresar a la educación. También vamos a dar beca 18 a todos los huérfanos de los peruanos que han muerto en primera línea defendiéndonos del virus. Y finalmente, algo muy importante, el programa Nadie se queda atrás. Todos los niños que no se han podido matricular en la escuela pública van a recibir atención, alimentos, nutrición, datos de internet gratuitos y también las tablets. Primero, necesitamos que todos vuelvan al colegio y a la universidad para después retomar la reforma. Muy bien, tiempo cumplido. Muchas gracias. Ahora es la pregunta de seguimiento al tema educativo para el candidato López Aliaga. Vamos a centrarnos en el caso de las niñas, las adolescentes, que deben, desean culminar estudios secundarios, pero lamentablemente encuentran grandes obstáculos. Según UNICEF, a octubre del año pasado, en plena pandemia, las menores de zonas urbanos, marginales y rurales son las más afectadas, dejan de estudiar. Y esto, sin duda, también viene a colación de menores recursos para estas familias, estereotipos, las mujeres no estudian, solo los hombres o una infraestructura rural que esté en abandono. ¿Qué haría un gobierno de Rafael López Aliaga para cambiar esta perspectiva en los próximos cinco años? Sí, todo parte de un sistema transversal. La educación escolar, de instituto o, perdón, sí, en nuestro país tendrá el mismo nivel que las potencias mundiales. El presupuesto nacional aumentará para hombres y mujeres. Y progresará este año la alimentación, por ahí empieza, popular, venciendo la anemia y la desnutrición que arrasa a nuestro país, contando con la ayuda de millones de jóvenes peruanos voluntarios. El presupuesto nacional de educación aumentará y progresará la inversión en infraestructura y salarios dignos para profesores y catedráticos en la educación pública. Los jóvenes peruanos, niños, niñas, recibirán apoyo económico para nuevos emprendimientos mediante el incremento del presupuesto de la República, para fondos de creación, aceleración y financiamiento de nuevas iniciativas empresariales juveniles. Creemos centros de desarrollo de nuevos emprendimientos empresariales. Minuto cumplido, candidato. Muchísimas gracias. El agradecimiento a ambos para que regresen a sus lugares en el estrado para poder convocar a la siguiente dupla, siempre sobre el tema de educación y a partir de estas preguntas que han formulado los ciudadanos, Mónica, a través de un largo proceso. Gracias.